Hola de nuevo, una vez más. Bien, últimamente, y ya he hecho algún post al respecto, están proliferando, bueno, mucha publicidad, bombo y platillo, sobre los temas de purificadores pequeñitos o stand-alons de RT Cernet. Dicen que son la panacea, que es el milagro de Lourdes y de Fátima, pero a la vez, los dos a la vez, en una sola caja. Bueno, yo ya di mi opinión. Para mí, en el entorno doméstico, no sirven absolutamente de nada. Pero alguno me ha dicho que, bueno, que soy extremadamente duro, extremadamente pragmático, que por qué no fundamento esas afirmaciones. Bueno, pues ahí va. Permetidme leer este directo que estoy haciendo. ¿Puede un purificador de red Ethernet ser perjudicial para nuestra red doméstica? Un purificador de red Ethernet, también conocido como filtro de red o eliminador de ruidos, es un dispositivo diseñado para mejorar la calidad de la señal, eliminando interferencias o ruidos no deseados en una red Ethernet. Estos dispositivos son generalmente utilizados en entornos donde se sospecha que hay interferencias electromagnéticas, las llamadas EMI, o ruido eléctrico que podría afectar a la calidad de la conexión o de las conexiones. Sin embargo, en una red doméstica típica, la necesidad de un purificador de red es muy rara. Insisto, muy rara. Veremos el porqué. Si no se elige o configura adecuadamente un purificador de red Ethernet, podría potencialmente, atención, interrumpir la señal. Si el dispositivo no es compatible con la velocidad o el tipo de señal de tu red, por ejemplo, 1000 MB por segundo o GB Ethernet, podría limitar la velocidad de la red o causar desconexiones intermitentes o los llamados microcortes. Añadir latencia. Algunos filtros pueden introducir una pequeña cantidad de latencia, lo que podría afectar al rendimiento en especificaciones que requieren respuestas rápidas, como, por ejemplo, el streaming o los juegos en línea. Atenuación de la señal. Si el purificador no está bien diseñado o si no es adecuado para la longitud del cable y la configuración de la red, podría atenuar gravemente la señal, lo que reduciría la calidad de la conexión, especialmente en cables medios o largos. Incompatibilidad. En algunos casos podría haber problemas de compatibilidad con ciertos dispositivos de red, lo que podría llevar a problemas de conectividad. Impacto en la velocidad de la red. Limitación de velocidad. Un purificador de red diseñado para trabajar con redes de menor velocidad, por ejemplo, 100 MB, podría limitar la velocidad de una red gigabyte, mil megabytes por... perdón, sí, mil megabytes por segundo. Si tu red doméstica es gigabyte, la mayoría lo son, y el purificador no soporta estas velocidades, podría haber una reducción más que drástica y significativa en la velocidad de transferencia de datos. Velocidad mid-match-shaped. Incluso si el purificador de red soporta velocidades gigabyte y está mal diseñado, o si no hay un problema con su implementación, podría no permitir que la red opere a su máxima capacidad. Insisto, si hay un problema en su implementación, tan simple como esto. Problemas de conectividad y fiabilidad. Desconexiones o microcortes. Un purificador de red mal diseñado o defectuoso podría causar desconexiones intermitentes en la red. Esto es específicamente crítico si está realizando actividades que requieren una conexión totalmente estable, como juegos en línea, transmisión de audio o de vídeo. Fallos de comunicación. En algunos casos, el purificador podría filtrar señales legítimas, esas que sí necesitamos, lo que llevaría a problemas de comunicación entre dispositivos. Esto podría manifestarse como pérdidas de paquetes, lentitud en la red o incluso incapacidad de ciertos dispositivos para comunicarse simplemente entre sí. Atenuación y degradación de la señal. Pérdida de señal. Un purificador de baja calidad podría causar atenuaciones, lo que significa que la señal se debilita mientras pasa por el dispositivo. Esto podría ser más que problemático en redes que ya están al límite en términos de longitud de cable o de número de clientes o usuarios conectadas, donde una pequeña pérdida de señal puede tener un gran impacto, un significativo, un significativo impacto. Ruido adicional. Sí, también lo pueden introducir eso que dicen que corrigen. En lugar de eliminar ruido, un purificador mal diseñado podría, y de hecho lo hace, introducir más ruido en la señal, especialmente si no está bien diseñado o si no tiene un buen sistema de filtrado. Latencia y rendimiento general. Aumento de latencia. Aunque la mayoría de los purificadores de redes, o cierto, están diseñados para no afectar significativamente la latencia, un dispositivo de mala calidad o simplemente mal implementado o configurado podría introducir un pequeño retraso en la señal. Todos conocéis, espero, lo que se llama latencia o heater. ¿Suena al heater? Ahí lo tenéis. A ver si la vamos a liar. Esto podría ser perceptible en la nave... Perdón, no ser perceptible en una simple navegación web, pero podría ser un grave problema y muy importante en aplicaciones sensibles a la latencia o al heater. Rendimiento asimétrico. En algunos casos, el purificador podría afectar de manera diferente a las señales de subida y de bajada. Sabéis que toda red tiene una señal que sube y otra que baja. Recibe paquetes, nosotros hacemos streaming, recibimos paquetes, y el streaming manda señales hacia afuera, sube señales para decir lo estoy recibiendo bien o lo estoy recibiendo mal. Si eso se descoordina, liada la tenemos. Lo cual puede ser, insisto, muy problemático en ciertos usos. Incompatibilidad con equipos. Dispositivos incompatibles. Algunos dispositivos de red más modernos o de alta gama podrían no funcionar bien con un purificador de red. Especialmente si el purificador no fue diseñado teniendo en cuenta las tecnologías más recientes. Cito algunas, solo algunas. Power over Ethernet, o el ya mencionado en algunos casos POE. O Ethernet, 2.5 gigas, 5 gigas y 10 gigas. Imaginaos la que podemos olvidar. Complejidad de configuración. Dificultad de configuración. Algunos purificadores de red pueden requerir ajustes o configuraciones específicas para funcionar correctamente y como Dios manda. Si no se configuran adecuadamente, podrían ofrecer un beneficio o incluso empeorar gravemente la situación. Entendiendo las interferencias electromagnéticas EMI o de radiofrecuencia RFI. Esto es válido no solamente para los purificadores. También para todos aquellos que dicen que los cables de red, los cables de señal, etc. Esto también es válido. A ver si lo entendemos. Origen de las interferencias. Las interferencias electromagnéticas OEMI y las interferencias de radiofrecuencia RFI son dos tipos principales de ruido que pueden afectar a una señal. Estas interferencias pueden provenir de diferentes electrodomésticos, dispositivos electrónicos, fuentes de energía cercanas o incluso redes inalámbricas. Ya lo vimos en un anterior post. Os emplazo a que lo veáis y lo comentamos. Cableado UTP versus STP. También lo hemos comentado. Lo vamos a repasar. En redes Ethernet se utilizan cables UTP. O dicho de otra manera, de lo cual provienen sus siglas. Un Charlotte Twister Pair o STP. Charlotte Twister Pair. O lo que es lo mismo. Cables sin apantallar o cables apantallados. Los cables STP, los que yo recomiendo, los categorías 6E o 6A, tienen una capa de protección adicional contra interferencias de cualquier tipo que fuera o fuese. Lo que anula, atención, anula la necesidad de un purificador de red. Total y absolutamente. En entornos domésticos donde se usan cables UTP, los no apantallados, y donde hay muchas fuentes de interferencia, podría considerarse un purificador de red. Aunque generalmente los cables UTP son más que suficientes para la mayoría de hogares. Insisto, igual sale más barato cambiar el cable que no liarla con un purificador. Pero bueno, allí cada cual. Impacto en las configuraciones avanzadas de red. Redes Gigabyte o más altas. En redes de alta velocidad, como las de 1 Gigabyte, Gigabyte Ethernet, o superiores 2.5G, 5G o 10G Ethernet, cualquier interferencia o problema introducido por un purificador de red puede ser muchísimo más que notorio y perjudicial, señores. La transmisión de datos a estas velocidades requiere una señal de alta calidad. Compatibilidad, insisto, de alta calidad, no trasteada. Y cualquier degradación podría afectar la eficiencia general de absolutamente toda la red. Compatibilidad con POE, o Power Over Ethernet, es decir, alimentación a través de la propia red. Si tu red doméstica utiliza POE para alimentar, por ejemplo, dispositivos como cámaras de seguridad o simplemente puntos de acceso o repetidores, es crucial que el purificador de red sea compatible con POE. Es lógico, ¿no? A ver si también lo pone. ¿Es compatible con POE? Pues miremoslo. Un purificador no compatible podría interferir con un suministro de energía a través del cable Ethernet, causando falles continuos o intermitentes en los dispositivos a él conectado. Ahora, consideraciones económicas. Coste versus beneficio. Los purificadores de red Ethernet pueden y, de hecho, tienen un coste que no siempre justifica en un interno doméstico. Antes de realizar una compra, es recomendable, evidentemente, evaluar si realmente estás experimentando problemas que un purificador puede resolver o, si es más efectivo, invertir, por ejemplo, en un mejor cableado o en dispositivos de red de mayor calidad. Léanse lo que ya comentamos en el post. Cables categoría 6A o 6E. Switches, como Dios manda, y un router, como Dios manda, señores. Igual no sale más barato y no solventa muchísimos más problemas. Alternativas más eficientes. En muchos casos, mejorar la simple infraestructura de red, como reemplazar cables viejos o mal aislados, o reorganizar simplemente el diseño de la red para minimizar las interferencias, podría ser más efectivo y, sobre todo, menos costoso que instalar un purificador de red. Ay, Dios, escenarios de uso específicos en torno de audio, vídeo de alta fidelidad, hi-fi o hi-res. Algunos entusiastas de la alta fidelidad creen, están seguros de ellos, porque les han comido el tarro, que un purificador de red puede ser lo mejor para mejorar la calidad de la señal en aplicaciones de streaming, de audio y de vídeo. Sin embargo, las evidencias de mejoras perceptibles en estos casos son totalmente y del todo inexistentes. Aceite de serpiente, ¿qué dicen por ahí? Bueno, instalaciones en casas inteligentes. No de dueños inteligentes, que la mayoría han demostrado que no lo son. Con la creciente adopción de dispositivos de casa inteligente, los ya mencionados y conocidos, IoT, un purificador de red, podría ayudar en casos donde hay alta densidad de dispositivos y posibles fuentes de interferencia. Aunque esto sigue siendo un escenario bastante específico y muy, muy, muy concreto, que debería detectarse antes de decidir por instalar un purificador. Diagnóstico y solución de problemas. Diagnóstico antes de instalar. Antes de instalar un purificador de red, es muy importante, es básico, diagnosticar si realmente hay interferencias que afecten a tu red. Por Dios, vas a poner antes la tirita que la raspadura. Esta es de Pedro Grullo, ¿no? Bien, herramientas de diagnóstico de red. Pueden ayudar a identificar problemas de latencia, heater, pérdidas de paquete o fluctuaciones en la velocidad que podrían estar relacionadas con interferencias. Algunos no lo están, os lo aseguro. No es un problema de interferencia, sino de mala configuración y de mala implementación, de malos routers, de malos switches, de malos puntos de acceso, de malos repetidores, etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas posteriores a la instalación. Si decides finalmente instalar un purificador de red, es recomendable realizar pruebas de rendimiento antes y después de la instalación. Lo que se llama certificar. Para asegurarte de que el dispositivo está cumpliendo su función y para ello, por lo que pagaste, sin introducir más problemas adicionales. Reputación y calidad del producto en entornos informáticos. Insisto, informáticos, no de audio. No high-end, no publicuras. Bien. Selección de fabricantes confiables. No todos los purificadores de red son iguales. Os lo aseguro. Es crucial elegir productos de fabricantes con buena reputación y con opiniones positivas. Los productos de baja calidad no solo pueden ser inefectivos. Por cierto, veo algunos comentarios, otros los comento después si os parece. No es algo muy común, pero prefiero verlos, repasarlos y contestarlos después en las cajas de comentarios. Gracias. Insisto. Pueden ser inefectivos. Sino además que también pueden dañar el equipo de red al no estar correspondientemente y correctamente diseñados o al carecer de certificación informática adecuada. Certificación informática. Revisión de certificaciones. Veámoslas. Verifica que el dispositivo tenga certificaciones relevantes, como la CE de la Comunidad Económica Europea. Que incluso vimos que los cables de red, esos se valen miles y miles de euros. No están certificados por la Comunidad Económica Europea y, por lo tanto, la podemos liar y muy parla. Pues imagínate un purificador de red. La FCC o la UL. Que aseguren que cumplen con los estándares de seguridad y rendimiento. Interacción con otros dispositivos y redes. Interacción con routers y switches. La mayoría de routers y switches modernos y de calidad. Incluyen tecnologías para mitigar las interferencias, señores. Y mejorar la calidad de la señal de forma integrada, sin nada externo. ¿Para qué? Si ya lo llevan. En estos casos, agregar un purificador de red podía ser redundante. Y liar la parda, como la del vídeo. O incluso conflictivo, dependiendo de cómo se implementa ambas soluciones. Como decía aquella, la helia o parda. O como decía aquel, han de ver cómo me ha puesto la red, la mierda, la sola. Y perdón por la angullería. Impactos en redes mixtas, cableadas e inalámbricas. Si tu red doméstica incluye tanto conexiones cableadas como inalámbricas, son la inmensa mayoría. Es importante considerar cómo interactúa un purificador de red con ambos tipos de conexiones. Con la de cable y con la inalámbrica. Por Dios, hay que contemplarlo. Bien, la introducción de un purificador podría, en muchos casos, degradar la consistencia de la señal cuando los dispositivos cambian entre señales cableadas e inalámbricas. Conclusión final. Un purificador de red Ethernet puede ser útil en circunstancias muy específicas, donde hay problemas claros de interferencias electromagnéticas. No es un dispositivo necesario en la mayoría de los hogares. En absoluto, os lo puedo garantizar. Su instalación debe considerarlo solo y considerarse solo después de haber identificado problemas de interferencias significativos que no puedan resolverse mediante otras medidas, como mejorar el cableado, insisto, o reorganizar simplemente los dispositivos en nuestra red. Si decides, finalmente, utilizar uno, asegúrate de que el dispositivo sea compatible con todas y cada una de las características por las que pagas y también a la velocidad de tu red, tanto la alámbrica como la inalámbrica, y de que provenga de un fabricante confiable, informáticamente hablando, señores. Informáticamente hablando. Además, realiza pruebas más que exhaustivas para asegurarte que el purificador está mejorando la señal, que no la lie parda, sin introducir nuevos y mayores problemas. Que te la va a liar, te lo aseguro. Nos vemos.